El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que está considerando indultar a Martha Stewart, quien fue condenada en 2004 por conspiración, obstrucción de la justicia y declaraciones falsas relacionadas con una investigación sobre presunta información privilegiada. Trump también dijo que podría conmutar la pena de prisión del exgobernador de Illinois Rod Blagojevic. En declaraciones a periodistas en un vuelo a Houston, el mandatario sostuvo que también sopesa un posible indulto para una mujer que cumple una pena de prisión federal por un cargo relacionado con drogas, luego de que la estrella de televisión Kim Kardashian discutiera el caso con él en un encuentro el miércoles.